dina richard medina este cia estudia y bien este sí es un niñito aplica no me gustaba no me gustaba no me gustaba la única vez que a mí me inventaron con esa cosa yo nunca fui y yo sabía lo vamos a abrirle un espacio aquí al señor charles mariota y paz que acaba de llegar mira que nunca existe un chivo no eso yo no sé porque yo no no me gustaba porque yo decía yo estudio yo sé lo que para que sepas y tú sabes lo que me hizo una una amiga mía en un examen y dijo toma y yo dije yo no quiero saber entonces viene el profesor para donde mí y me dice déme el chivo que tenga profesor lléveselo yo no lo podía saber lo hacía por si acaso yo después termine pidiéndole perdón al profesor yo nunca yo nunca yo nunca hice chivos no es que no podía vacas y rebaños richard medina no seamos malos ejemplos para los jóvenes adolescentes que nos escuchan hay que dar el resultado mira richard richard es una una joya que hemos sumado a nuestro programa como colaborador sí 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 ya está casi listo richard vamos a hablar por favor ya en ismael le pusiste la cámara al señor medina richard medina economista graduado en harvard la verdad viene a hablarnos de la situación del sector eléctrico dominicano adelante muy buenas tardes gracias don charlie a todo el equipo de este gran programa saludos a todos los que nos escuchan a través de las radios las distintas plataformas hoy venimos a hablar un poquito sobre el sector eléctrico el sector eléctrico en república dominicana en cualquier otro país del mundo tiene tres segmentos uno que es el de generación donde se produce la electricidad un segundo que es el de transmisión que lleva la electricidad donde se produce las generadoras hasta digamos las ciudades donde hay subestaciones y un tercer segmento que es el de distribución y comercialización nos vamos a enfocar hoy en ese último segmento desde la distribución que sucede que en república dominicana salvo en alguno en algunas ciudades muy específicas la distribución está en manos del gobierno son empresas públicas cuyas acciones las tiene el estado dominicano y nos referimos a de sur y de norte y de este lo que hagan esas empresas es importante porque porque el gobierno les hace unas transferencias anuales mensuales de mucho dinero para cubrir su gestión financiera que es deficitario entonces ya tenemos los datos al cierre de diciembre de 2022 por lo tanto tenemos los datos para todo el el año anterior y podemos ir comparando primer indicador importante las pérdidas cuando decimos pérdidas eléctricas es electricidad que las empresas distribuidoras le compran a las generadoras y le dan a sus clientes pero no pueden facturar la o no las facturan esas pérdidas eléctricas están hoy en un 32.6 por ciento es decir que prácticamente uno de cada tres kilovatios hora megavatios hora que las edes están sirviendo a sus clientes no le pueden mandar una factura no le mandan una factura eso es muy elevado es de los más elevados a nivel internacional desde 2020 a la fecha las sedes han mantenido unas pérdidas muy altas superiores al 30 por ciento históricamente las pérdidas de electricidad de las edes han sido elevadas sin embargo de 2013 a 2019 estaban bajando entre un punto y 1.5 puntos porcentuales promedio es decir que ya en 2012 estaban en alrededor de 35 por ciento y en 2019 han bajado a 27 por ciento hoy estamos en 32.6 por ciento estamos bastante elevados y eso tiene repercusiones pero antes de hablar de esas repercusiones vamos a hablar del otro indicador de alta importancia para el sector eléctrico que es lo que se llama índice de cobranzas índice de cobranza es de toda energía que yo llevo a facturar de la cual no estoy facturando un 32 por ciento de la que facturo qué de esas facturas yo estoy cobrando y actualmente están estamos cobrando las sedes están cobrando un 92 por ciento antes de la pandemia ese dato estaba en 96 97 por ciento por lo tanto sigue un deterioro no hemos podido recuperar el nivel de cobranza a como lo teníamos previo a la pandemia si juntamos lo que es si juntamos lo que es las pérdidas con las cobranzas tenemos que las empresas de tributo de electricidad están cobrando apenas un 62 por ciento de la energía que están dando a sus clientes imagínense usted que tiene un negocio usted vende arroz y solamente cobra 62 por ciento el arroz que usted le da a su cliente es un negocio que no puede ir bien y esa es la razón por la que tenemos un sector eléctrico cuyas finanzas un sector de distribución eléctrica cuyas finanzas son negativas es deficitario es decir que el gobierno para compensar eso tiene que transferir todos los años recursos cuantiosos el año pasado fueron más de 1500 millones de dólares que el gobierno tuvo que transferir a las empresas de tributo de electricidad para sufragar para subsidiar ese déficit y eso obviamente es un dinero que el gobierno podría estar usando haciendo escuelas hospitales carreteras o ahorrándoselo para no aumentar la deuda pública una pregunta en el escenario en el escenario de de ahora el en algún momento se dijo se congela la tarifa y supuestamente se congeló la tarifa pero hubo aumentos después de que se congeló no hubo aumento y él como que no lo que sucede que a mucha gente que percibe que le aumenta la factura ok es porque o está consumiendo más o le están cobrando cosas que no consumió perfecto entonces cuando vino el tema de que a la gente se le devolviera que la gente comenzó a reclamar hay que devolver hay que devolver y aparentemente nunca han devuelto qué pasó ahí bueno eso depende de cómo se maneja la empresa distribuidora y harán una investigación verificarán el caso y si procede entienden que procede pues entonces no lo hacen el cliente ahí lo que debe hacer es ir donde la o la superintendencia o los organismos de protección que están diseñados para ellos protecón y hacer la solicitud pero se hace la la evaluación y luego supuestamente se iban a producir unos reembolsos porque hubo cobros en la tarifa que supuestamente debió congelarse no se congeló y comenzaron a llegarles a llegarles aumentos a la población entonces qué va a pasar hoy eso es más o menos así fue el tema lo que pasa que ya eso ha quedado en el olvido eso ha quedado en el olvido porque la gente comenzó a protestar y de repente el gobierno dijo y las sedes bueno lo que vamos a hacer es congelamos tarifa de verdad de verdad de verdad eso se anunció fue en el 21 en el 22 a mucha gente le dieron en la madre con un aumento en el costo por kilovatio y de repente se congeló y se le dijo a la gente vengan a buscar su dinero sin embargo aparentemente a muy poca gente le han devuelto su dinero eso parece que fácil a tú ves ese es el tema ahora recordé exactamente qué fue lo que pasó ahora una última pregunta richard el tema del petróleo hoy hoy el barril de petróleo está 68 dólares se supone nosotros cuál fue el precio más alto del petróleo durante en este gobierno en los gobiernos de luis abinader el más alto estuvo alrededor de 114 117 114 entonces cuando el petróleo llegó a 100 se puso más o menos en 100 que fue lo que dijo el gobierno respecto a la gasolina ahí se tiró una regla vamos a decir una regla de dedo que mientras el precio del barril del petróleo de texas el doble uti estuviese entre 85 y 115 dólares el barril pues que no íbamos que la gasolina se iba a mantener fija luego que pasa de 115 dólares el barril y vamos a ver qué pasaba perfecto entonces hoy tenemos petróleo a 68 dólares es correcto y la gasolina sigue al precio a 293 al precio de 114 dólares y tenemos meses con un promedio en el petróleo de 78 76 78 dólares y hoy está el 68 van a bajar la gasolina yo creo que deberían bajar porque ya uno fue una promesa que hizo el presidente y dos la diferencia entre los 85 los 68 es bastante esa fórmula bueno al final la fórmula no no dio el resultado pero porque eso depende del precio del petróleo internacional no el precio del petróleo acá pero creo que el gobierno que está tratando de recuperar una parte del subsidio que dio cuando el precio del petróleo estaba más elevado pero eso hay que transparentarlo antes de que entre charles charles mariotipas para que la gente entienda de qué hablamos tribunal superior administrativo anula anula resolución de aumento de dos meses de la tarifa eléctrica el tsa acogió un recurso contencioso administrativo radicado por la fundación justicia y transparencia anulando la resolución de la superintendencia de electricidad del 27 de octubre del 21 decretando para los meses de noviembre y diciembre un aumento de la tarifa eléctrica de un 5% en promedio eso se verificó le apareció en los recibos mensuales a las personas entonces de repente vino el para atrás vino el reculeo y la sentencia lo que dijo fue que las sedes tenían que devolver entre 800 millones a mil millones la pregunta es habrán devuelto eso 800 o mil millones entre 800 a mil millones a los usuarios a los clientes habrá que ver habrá que ver a la gente cómo le afecta esa energía suministrada y no cobrada esas pérdidas que tienen las sedes o sea al final como la gente lo ve reflejado en un peor servicio en los recursos que tiene que destacar el estado para cubrir porque al final son empresas que tienen necesidad operativa de fondos tienen compromiso con la generadora tienen que pagar esa energía aunque no la cobren o sea cómo le afecta a la gente su afecta la tarifa afecta la tarifa porque imagínate si tú no cobras una parte de lo que da de tu de tu mercancía tienes que cobrar la al grupo que sí le cobra tiene que cobrar un poquito más esa es la primera y la segunda es que todos pagamos impuestos y ese subsidio eléctrico para digamos satisfacer ese déficit es con los impuestos de todos por lo tanto parte de lo que pagamos de impuestos o de la deuda que tiene que tomarse para cubrir nuestro déficit fiscal pues tiene que irse sin ninguna duda a cubrir el déficit del sector eléctrico y lo otro es que las edes y eso lo hemos visto normalmente están están teniendo problemas operativos si usted va a sacar un contador nuevo probablemente no hay un contador nuevo tiene que esperar un tiempo si se daña un transformador tiene que esperar un tiempo a que cambie el transformador y eso evidentemente complica la gestión de las sedes la relación con el cliente y hasta la misma satisfacción del cliente richard recomendación final si la tienes que me imagino que la tienes sobre las sedes claro que sí creo que deben comenzar a aumentar su inversión en rehabilitación de circuitos y en repotenciación de las subestaciones milton morrison el administrador de de sur cuando llegó al cargo dijo que era una prioridad para él y yo entiendo que era correcto que fuese una prioridad sin embargo no hemos visto en que se ha materializado esa prioridad en todas las sedes creo que hay que prestar atención a las subestaciones eléctricas porque se pueden sobrecargar su estación es algo que le da servicio una estructura de servicio a muchas viviendas mientras más viviendas hay donde había una ahora hay un edificio hay 20 pues entonces van a demandar más energía si esa subestación no se adecua a esa cantidad de viviendas nuevas puede explotar o puede dañarse eso es uno y lo otro es continuar rehabilitando circuitos es decir reduciendo pérdidas en aquellos lugares donde las pérdidas son más elevadas richard medina oigan bien sabe de muchísimas cosas ahora yo estoy segurísimo que en el ámbito de la electricidad oigan bien richard medina sabe mil veces más que el que el amigo del país posible sabe más que milton morrison es posible es posible que richard medina sepa más que morrison es posible es posible en el mediodía